El Parque Nacional Yasuní El Parque Nacional Yasuní Los preliminares de otros grupos menos estudiados, tales como los peces y los insectos, muestran que también tienen una diversidad increíble. El Parque Nacional Yasuní La cuestión es saber cómo estudiar esta biodiversidad. Los investigadores de la Universidad Católica han puesto en lugar de este parque una situación científica, una situación biológica, en la que los científicos vengan a hacer sus investigaciones. El Parque Nacional Yasuní Yasuní es una selva al servicio de la ciencia y de los investigadores. El Parque Nacional Yasuní 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 Desgraciadamente, es también una selva que sufre constantes presiones, ya que está en el suelo de esta selva importantes reservas de petróleo. Y tenemos una explotación que siempre es más y más presa. El gobierno ecuatoriano, en estas condiciones, ha intentado poner en lugar un plan, lo que se llama la Iniciativa ITT, que propone dejar el petróleo bajo tierra y pedir una compensación internacional para ayudar a Ecuador a cubrir la pérdida económica que causaría dejar el petróleo bajo tierra. Y así, preservarlo para las futuras generaciones, pero también para que los investigadores puedan seguir estudiando, en este laboratorio azul abierto, el origen y la conservación de esta biodiversidad. El Parque Nacional Yasuní